hola amigos de youtube y bueno os traigo aquí un pequeño truquillo de sin interés para pc que es añadir 50.000 simoleones al dinero que ya tenía actualmente bueno lo primero es pausar el juego porque si no no podemos abrir la tabla de comandos después de pausar el juego abrimos la tabla de comando y ponemos modern lo de todo junto y le damos como ven nuestro dinero se tenía 150.000 se ha sumado a 200.000 pero no damos todo y mirar lo que pasa se nos pone más 50.000 simoleones y por toda la cara y bueno espero que haya gustado este pequeño truco si veo que haya gustado su ver más como en el anterior que me comentaste y que os gustó sirvió bastante y bueno intentaré traerlos más y bueno dejadme en los comentarios si queréis buscar algún truquillo en particular o lo que sea y bueno espero que os haya gustado la verdad es que un truco bastante bueno y bueno espero que haya gustado y adiós